... Gente... ...pues de muy buen ver... ...que sabe lo que quiere... ...llevar la iniciativa sin que ellos se den cuenta... ...mira que somos continuos nosotros, eh... ...no me entrego, se entregan ellos... ...te entregas como una fiera que lo sé yo... ...cuidan sus formas... ...rebosan de salud... ...es un fenómeno... ...tienen ganas de llegar muy lejos... ...yo me voy con los tres... ...contacto con... ...tacto... ...eres una chica fogosa o vas de frío por la vida... ...mañana a las doce y media de la noche... ...entre cinco...